Y buenas, hoy volvemos a Ridas con Mixed Beans de la Mamba y de Soja Tostados de Hacendado. Estamos en una época donde la comida japonesa ya no es tan rara ni privilegiada y se están trayendo todo tipo de ingredientes y sobre todo aperitivos a un lugar donde podemos ver las clases más o menos humildes de España, aunque no es lo más barato. Esta bolsa de 100 gramos cuesta 1,50€ en el Mercadona. La conocida como tienda de clase media-baja más conocida de España, pero están intentando darle un toque un poquito más exquisito, haciendo que en general suban los precios, mayormente trayendo productos de mayor calidad, a menos los de calidad que se perciba. Muy bien, ¿qué es Edamame? Sobre todo es una variedad de la soja que está especificada en hacerse al vapor para luego tomarse de aperitivo, pero aquí lo tenemos como fruto seco, lo cual es contraindicativo. Así que vamos a prepararnos, como siempre, manos recién lavadas porque estamos en pandemia. Y aquí tenemos una guía de apertura muy lleno y huele a frutos secos en general, nada especialmente notable, pero aquí hay un revuelto, voy a ir inmediatamente a por un bol. Bueno, ya tenemos un bol de por medio, vamos a ver. Tenemos varios tipos de soja verde, roja y blanca, creo. Seguramente alguien que sepa más que yo lo puede corregir. Pero en general solamente tenemos estos tres ingredientes. El amame, que es la verde, soja blanca y soja negra. Vale, perfecto, no es la roja, que es la que se utiliza sobre todo para dulces. Vamos a poder probar poco a poco la blanca. Sabe como cacahuete, sin tanto toque salado y con un toque de umami. Un poco ahumado. Mmm, exquisito. Vamos a probar la roja. Mmm, es un sabor bastante amargo. No tan salado. Es interesante, muy agradecido. Y ahora la de amame en sí, que es la verde. Vale, este tiene un sabor un poco más dulce. Pero en general, sí he sido con toques amargos. Esto es un apetito muy seco, bastante duro. Pero en general, se puede decir que es un toque no tan salado. Es como unos cacahuetes, demasiado duros para mi gusto. Pero quizá lo repetiría. Aquí da 1,50. Me parece un precio un poco excesivo. Pero no es lo más absurdo que he llegado a ver por aperitivos importados. Al menos los ingredientes. Así que en general tenemos un aperitivo. Que no es caro y que da un toque diferente a tus reuniones. No sería el primer que cogería. Cogería otro tipo de aperitivos. Pero salvando las instancias... Está interesante. 100 gramos a 1,50 euro. No es demasiado prohibitivo. Muy buenas. Estoy editando en el futuro. Y ahora soy el presente. Y es para decir que he cometido un grave error de no probar todas las versiones de soja a la vez. Y es que si te toman los tres a la vez. El sabor es una explosión de diversidad. Que está excepcionalmente bien combinada. Así que 10-10. Recomendadísimo. Probadlo todos a puñados. Está riquisísimo. Y realmente merece la pena por 1,50 euro. Así que... Ale, vuelta al pasado. Pero alguien tendría otras prioridades. Espero que os haya gustado.